Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la opinión y sobre todo la comparación de varios periodistas del Barça De la selección española con el Barça de Pep y este Barça actual Muy importante, vamos a escucharlos Nicolamín, qué importante es en los jugadores de fútbol el que se lo pasen bien, el que se diviertan Y sobre todo los jugadores de talento, cuando jugadores de talento disfrutan en el campo se les nota Y a ellos se les nota que están disfrutando y que nos hacen disfrutar a nosotros Seguramente vemos a un Nico tan contento porque se retroalimenta y en el campo está disfrutando Seguramente no haría el piedra pero tijera en el primer partido porque saldría un poco enfadado por cómo le fue Para estos jugadores y para jugadores jóvenes que todavía dependes más de tus emociones Cuando eres mayor controlas un poquito más tus emociones, no te dejas guiar Por esos impulsos tan primarios, qué importante es que se lo pasen bien Y si contra Alemania se lo pasan bien, tendremos muchas opciones de pasar Si sufren, si les toca correr detrás del AM o detrás del AMIN recuperar muchas púlpursas en atrás Igual les toca no estar tan contentos y que eso quiere decir que vamos a sufrir Enseguida vuelvo a Nico porque os tengo que adelantar cosas importantes Además la escuchamos en una entrevista que hizo hace poco a Marca Donde Mojito lo que respondía cuando le preguntan sobre la posibilidad de seguir en el Atleti De tranquilizar a la afición del Atleti, significativo Pero ya que estamos al cajito al Jordi y Marca ¿Por qué llevamos tantos años sin poder hacer lo que estamos viendo en la selección española? Es que yo creo que sabe mal Yo creo que ha dado en la clave Porque estoy aprendiendo muchísimo La fórmula de la Coca-Cola en el cajón es nuestra Es nuestra, sí, sí Y vienen a copiarla Vienen, aún hoy Vienen a copiarla, aún hoy Y llevamos 10 años desde Berlín tocando el violín Pero yo creo que hay dos conceptos que se han dicho en la mesa Y sirven tanto para la parte económica como la parte deportiva Que son estrategia y planificación O sea, cuando tú renuncias a esto para ganar mañana Y lo único que te lleva es Necesito el título porque En muchos casos mi mandato No el club Mi mandato Tiene que quedar para la historia Nos desviamos de lo que somos Se va metiendo él un poquito ahí Te está poniendo el capote para que le pregunte No, no No, no Tiene eso aquel, eh Analizando bien Tiene fondo Tiene fondo, tiene fondo Entonces, si me preguntas por qué nos desviamos Yo creo que estamos cometiendo el mismo error Que puede cometer un PSG con mucho menos dinero El que cometió el Milan Desde Berlín lo cometimos ya, eh No, no En el 2015 No hablo solo de ahora En el 2015 Comprando cromos En el 2015 Por mucho dinero Porque el rival ganaba Champions Algunos dijimos Olvidándonos del camino Algunos decíamos que el modelo estaba agotado Y que esto de comprar títulos no funcionaba Que lo que hay que seguir es precisamente Con lo que te ha llevado a ser eterno Y es que el 70% del mejor equipo de la historia del fútbol Que fue el Barça de Guardiola Era gente de la casa jugando en el once titular Y el otro 30% Eran jugadores que realmente eran diferenciales Y que además por estrategia Ocupaban esa posición diferencial Sí, sí Entonces, ese es el camino Entonces, yo no estoy hablando de De estos últimos tres años Estoy hablando que es del 2015 Pero eso es un camino más Que hay que mantenerlo también cuando pierdes Más Hay que mantenerlo más Como decía No pasa otra vez, eh Tranquilita ¿CV? No, no, no No saqué ni la min ni ni gobilia Tranquilos Eh Claro Bueno, la famosa frase de Guardiola Que yo encabezo La llevo encabezando en mi timeline de Twitter Desde hace años Es que es así Cuando no funcionen las cosas Es cuando más Jordi Ferron Habrá que mantener el modelo Además Además Porque entonces La tentación de mucha gente Será olvidarse Pero además Un modelo bien entendido Es que O sea El tema El Barça Guardiola Era mucho más Que tener más posesión Que el rival Es unos mecanismos ya De robar En posiciones adelantadas Para que el rival Lo pueda construir Para mantenerlos lejos Y todo eso va coordinado Yo creo que Desde que se firmó El Trata Martino ¿No? Ahí Se firmó un entrenador Que creían unas ideas Y se le impusieron Un modelo Barça En el que un entrenador Cuando no está cómodo Con su manera de entrenar No creía No sabe Ni uno ni otro Se han firmado varios A partir de ahí Empezamos a degenerar Tocamos fondo Yo creo con Koeman Cuando se firma un entrenador Que te hace un sistema De juego Con carriles Cuando toda la estructura Del Barça Que hablamos De lo que De 70% De los jugadores 50% Porque es difícil Pero están acostumados A jugar de una manera De bien entrenador El primer equipo Y te ponen No Porque es el error De firmar un entrenador Pragmático En el Barça No podemos firmar Entrenadores pragmáticos Que se adaptan A los jugadores No, no El estilo que vale Es este David ¿Dónde jugaría la Min En un 5-3-2? ¿Dónde jugaría la Min En un 5-3-2? ¿Dónde jugaría la Min En un 5-3-2? Está clarísimo ¿O qué saldría De Kubar Si desde atrás Si jugáramos A pegarle Bambinbazos A De Jong Arriba A Luke De Jong Claro Entonces Ahí ya Nos pegamos un hostión Que te cagas con Koeman Luego viene Xavi Parece el primer año Volvemos a recuperar Pero el segundo año Hemos voltado Un paso para atrás Y al final Los entrenadores Dependemos De nuestros resultados Que pueden ser resultados De títulos O resultados de juego Y creo que es el Barça Este año pasado No ha conseguido ni títulos Ni ha conseguido Seguir creciendo En el juego Entonces Esperemos que con Flick Se pueda encontrar Bueno y al menos Esa evolución Pero que es que Lo estamos viendo en España Sin grandísimas figuras O las figuras Se está haciendo El sistema de juego Es que el modelo No existe evolución El modelo El modelo Lo ejecutas bien O lo ejecutas mal Sí, sí Es que de la fuente Está evolucionando el modelo No, de la fuente Está haciendo bien el modelo Con los matices De los jugadores que tienes Si tienes dos puñales por bandas Pues serás más directo Aprovechalo Evidentemente Pedro y Villa Por las bandas Pues se te ven a dar por dentro Evidentemente Por dentro Llegar a los laterales Pues jugar de forma distinta En el tramo final de la acción Pero no No te adapta O sea, no evolucionas el modelo Totalmente Los matices te los dan Los jugadores que tienes Pero el modelo es el que es Es tener el balón Jugar en campo contrario Tener ritmo competitivo Tener intensidad Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Que es el problema que hemos tenido En los últimos años El medio centro Erecutar bien la presión alta Muchas veces Robar cerca del área Muchas veces en el fútbol Esto es lo que está haciendo España Muchas veces en el fútbol Se dice Dime qué medio centros tienes Y te diré cómo juegas Fijaos el centro del campo Del Barça Tener Rodri Fabián y Pedri Cuánta calidad hay ahí Ahí no hay un Chuamení O un Kamavinga físicos Que ole Que van ganando Pero ellos Eso te marca tu manera Tu maquinaria Te la marca el centro del campo Yo es que estoy alucinando Como si el Barça Ha fracasado Todos estos años En la Champions League Por culpa del estilo ¿Eh? Por culpa de Del equipo Que no juega al estilo Vamos a ver señores El problema del Barça No ha sido el estilo El problema del Barça Es que hemos tenido A un presidente Por ejemplo Que se llama Bartomeu Que ha gastado Que ha gastado 450 millones de euros En troncos Como Dembélé Coutinho Y Antoine Griezmann Mientras que un jugador Que tenía 18 años Y que se llama Y que se llama Kylian Mbappé Costaba lo mismo Que costaba Dembélé En aquel entonces Este es uno De los grandes problemas Del Barça Este es uno De los motivos De que el Barça Haya fracasado Todos estos años En la Champions League Y no el estilo Tú ahora mismo Traes a Pep Guardiola Y no puede jugar Al estilo Barça Con los jugadores Que tenemos No puede practicar Al estilo Barça Y además De no saber Fichar Tirando el dinero A la basura En jugadores Que no valían Ni la mitad De lo que hemos Pagado por ellos El Barça Desde la marcha De Luis Enrique No ha tenido Un entrenador top Hasta ahora Con Hansi Flick Desde la marcha De Luis Enrique El Barça No ha tenido Un entrenador Que tiene el nivel De entrenar A un club tan grande Como el Barcelona Ni Valverde lo era Ni Setién lo era Ni Koeman lo era Ni tampoco Xavi Tenía el nivel De entrenar al Barça Dejemos de engañar A la gente Que el problema Del Barça No ha sido El estilo Sino estas cosas Que he mencionado Aparte de otras Ahí lo dejo Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Ya es oficial Hansi Flick Ya tiene Su primer fichaje De este mercado Veraniego Para el próximo Día 10 de julio Se trata De nada más Y nada menos Que del brutal Centrocampista Alemán Del filial De tan solo 17 años de edad Campeón del mundo Con Alemania Sub-17 Noah Dravic Hansi Flick Nada más pisar Barcelona Se quedó Impresionado Con su compatriota Noah Dravic Es más Flick le dijo Textualmente A Rafa Márquez Que Noah Dravic Tiene cualidades Para ser uno De los mejores Centrocampistas Del mundo La idea De Hansi Flick Es probar A Noah Dravic En el doble pivote Junto con Marc Casado La verdad La verdad es que No hay mejor noticia Que encontrar Talento en casa Y además Sin gastar dinero Y recordemos Que el mejor Barça de la historia De Pep Guardiola Su base Era la cantera Y esto es Lo que nos diferencia De Real Madrid Porque el club blanco Está hecho A base de cartera Y nosotros Como mejor club del mundo A base de cantera Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos